El último episodio protagonizado por el presidente del Tribunal Supremo, antiguo cargo institucional del Partido Popular, rasgándose las vestiduras y cargando públicamente contra el Gobierno junto a algunas asociaciones de jueces y otros miembros del Consejo General del Poder Judicial por la ausencia del Rey en la entrega de despachos en Barcelona, es otro ejemplo de la falta de neutralidad en el Poder Judicial. Y en este caso, en este caso una de dos, o el Rey le llamó para decirle que no iba a acudir y le autorizó a que hiciera público su supuesto malestar, lo cual supondría un desafío inédito e inconstitucional al Ejecutivo, o no lo hizo. Y el señor Lesmes violó la confidencialidad que se acostumbra en las conversaciones con el Rey, utilizando la figura de este último para zaherir al Gobierno y generar un ataque institucional sin precedentes desde el Poder Judicial utilizando al Jefe del Estado. Mal si es lo primero, también si es lo segundo. Lo más clamoroso es el silencio del Rey tras la bronca política en torno a su figura. Pues la Casa Real podría cerrar la polémica y pedir serenidad señalando que el funcionamiento institucional ha sido el constitucionalmente fijado como lo ha sido, por lo que no hay reproche alguno que hacer. Y advirtiendo a la vez que la Jefatura de Estado no es patrimonio de ninguna posición política o ideológica. Y ello se encuadraría en su labor moderadora del funcionamiento regular de las instituciones, que emana literalmente y así del artículo 56 de la Constitución. Sin embargo, no lo ha hecho. El Rey ya ha callado, alimentando así una artificial polémica y la crispación institucional.